El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, reveló que en 2014 las operaciones cayeron 10,35% por el desplome del precio del petróleo. En 2014 las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia sumaron 1.403 billones de pesos, cayeron 10,35% comparado con el 2013 cuando se ubicaron en 1.565 billones de pesos. Y un impacto directo en la valoración de las empresas petroleras que están en bolsa. Tenemos tres empresas que tuvieron caídas en el precio del orden del 40% a 60%. El presidente de la Bolsa explicó que pese al golpe de las acciones petroleras, el sector financiero y el real tuvieron buenos desempeños. Si uno mira el desempeño del resto de acciones que no está asociada al precio del petróleo, tuvimos desempeños extraordinarios, con crecimientos inclusive del 20%. Córdoba afirmó que el mercado de capitales está preparado para ser fuente de financiación de las vías de cuarta generación.